Pasamos con más de las informaciones y oficia misa su eminencia reverendísima Cardenal Leopoldo José Brenes la noche de este jueves haciendo el llamado a la paz y tranquilidad del país. Su eminencia el Cardenal Leopoldo Brenes ofició una misa en honor a Nuestra Señora de la Luz en la parroquia que lleva el mismo nombre en el barrio La Luz, aquí en la capital. En su mensaje instó al pueblo católico a sembrar ese granito de la paz y la reconciliación en nuestro país. Hoy celebrar esta fiesta es honor a nuestra madre y pedirle incesantemente hoy por todos nosotros de Carabén para que no perdamos la esperanza sino que nos dejemos conducir de la mano de María porque ella ama a este pueblo. Y la aparición guapa fue un signo de amor en aquellos momentos difíciles que estábamos viviendo. Fue su presencia decirnos como lo dijo Juan Diego, no estoy aquí que soy su madre. También nosotros nos estamos diciendo en situaciones de tensiones, de la impresión que la paz se pierde. No, construyamos, no nos olvidamos, construyamos, sembramos los gritos de trigo que son granitos de paz, de reconciliación. Y qué hermoso celebrarla hoy. Instó a los feligreses a pedirle a Nuestra Señora de la Luz que ilumine a los que participarán en el diálogo nacional. Para celebrarla a ella, en este feliz día le pedimos su intercesión para que ella ilumine a todos nosotros, ilumine a la conferencia en nuestro país, en su participación en el diálogo. Que ilumine a aquellos hermanos que ya van a ser convocados a participar en estos debates. Que ilumine a todos los nicaragüenses a ir aportando lo mejor, a ser constructores de paz. Al finalizar de la Eucaristía, instó al pueblo nicaragüense a practicar la paz y ser constructores de la paz. Recordemos que era el mensaje de la Virgen de Cuapa, no solamente pedirla, porque pidió la paz, queremos la paz, no, no. La Virgen decía, no solamente hay que pedirla, sino hay que hacer, que construirla, hay que hacer la paz. Yo creo que ese es el gran reto que tenemos todos nosotros. ¿Usted propone el diálogo, dice la primera dama? Yo creo que todo Nicaragua está pidiendo el diálogo. Yo creo que el Papa Francisco, cuando nos escribió, nos decía que debemos de solucionar los problemas por buenas causas. Y yo creo que el Santo Padre dice que el diálogo es el camino a la paz, que con el diálogo se construye la paz, con la violencia no se construye la violencia. Kenia Doña, Multinoticias.